La carta de Pablo a los Efesios 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 Ahí nos encontramos con los indicativos ¿Qué es un indicativo? Se refiere a lo que Dios ha hecho Pero cuando entramos al capítulo 4 De la carta de Pablo a los Efesios Hasta el capítulo 6 Versículo 9 Nos encontramos con los imperativos ¿Qué quiere decir esto? Con aquellas cosas que al cristiano le corresponde hacer Nosotros vemos del capítulo 4 al capítulo 6 Versículo 9 de la carta a los Efesios Nosotros nos encontramos con esa nueva vida en Cristo Con ese estilo de vida que el creyente debe modelar en privado Que debe modelar en la iglesia Y que debe modelar en la familia Nosotros vemos allí La vida del cristiano Dominada por el Espíritu Santo Pero cuando llegamos al capítulo 6 Versículo 10 De la carta a los Efesios Que acabamos de leer Nos encontramos con algunas advertencias Y sugerencias E incluso mandato De parte del apóstol Pablo Y básicamente lo que Pablo está haciendo En el capítulo 6 Versículo 10 en adelante De la carta a los Efesios Es hablándonos de una especie de guerra Así es De una guerra Lo que Pablo está diciendo aquí Es que los cristianos Del capítulo 1 Hasta el capítulo 3 Que han sido elegidos soberanamente por Dios Del capítulo 4 Al capítulo 6 Versículo 9 Que están dominados por el Espíritu Santo Esos creyentes están involucrados en una guerra Es eso lo que está diciendo Pablo Y esta es la parte de conclusión De esta carta Y esta carta concluye con advertencias Estamos en guerra Es lo que está diciendo Pablo aquí Efesios capítulo 6 Versículo 10 en adelante Es un cartel gigante De Pablo que dice Estamos en guerra Estamos en guerra Estamos en guerra Y usted dirá Pastor ¿No es como exagerado decir Que estamos en guerra? La Biblia declara eso Y saben Cuando nosotros pensamos En guerra Inmediatamente Entramos en una especie De pánico De hecho En estas semanas En nuestro país Y de hace meses Escuchamos rumores De posibles invasiones Y de guerra Inmediatamente La gente entra en alarma Apenas le llega un audio En una cadena Por whatsapp Van a cortar la luz El suministro de agua Van a pasar Tanquetas Enfrente a tu casa Cuida tu vida Cuida tu vida Cuídate tu Inmediatamente Todos entran en pánico Y saben porque Porque todos tememos Por nuestra vida Es eso lo que hace Disparar esa especie De miedo En nosotros Pero No debemos quedarnos Allí Inmediatamente Comenzamos a prepararnos Empezamos a suministrarnos De agua potable Enlatados Y todo lo que podamos Cargar el celular Hasta el máximo Y tener cualquier recurso A nuestro alrededor Inmediatamente El ejército nacional Comienza a prepararse A entrenar A revisar sus armamentos A reclutar A todo el que se pueda Etcétera Etcétera Y esto tan solo Con un rumor de guerra Ah Y nosotros Nos alarmamos Siendo tan solo Civiles Que tal Si perteneciéramos Al ejército nacional Quienes tienen que estar Enfrente en el campo De batalla Pero yo quiero decirte Que la guerra A la que el cristiano Se enfrenta Es mucho mayor que esta Y no es un rumor De guerra No es un anuncio De guerra Estamos en guerra El creyente Se enfrenta A una guerra Sumamente peligrosa No es tiempo De dormir No es tiempo De jugar No es tiempo De entretenimiento No es tiempo De ceder A las tentaciones Estamos en guerra Este es un combate Cuerpo a cuerpo Contra el enemigo Pablo lo ha dicho Desde el momento Que fuiste salvado Por la gracia de Dios Tú estás involucrado En una guerra espiritual ¿Sabes por qué? Porque cuando tú No tenías a Cristo En tu vida Tú pertenecías Al ejército De Satanás Le servías a él Le obedecías a él Te rendías Te rendías ante él Él era tu compañero Tu mejor amigo Él era el padre De los hijos De desobediencia Pero al momento De que tú Fuiste salvado Por gracia Rescatado Por el poder De Dios Tú le dijiste A aquel Que era tu enemigo Y tu rey Tú le dijiste Ya no te serviré más A partir de ahora No solo no te serviré más Sino que mi labor Fundamental Es luchar contra ti Y te odio Inmediatamente Este rey maligno Al tú desertar De su ejército Ahora tú te convertiste En su enemigo Estás en guerra Satanás pretende Acabar contigo No rasguñarte Matarte Acabarte Destruirte Estás en guerra No son rumores Estamos en una guerra ¿Sabes por qué? Porque este es El archienemigo De Dios Y por lo tanto Si tú eres un hijo de Dios Automáticamente Te conviertes también En su enemigo No es tiempo Para juegos No es tiempo Para estar en el jardín De niños No es tiempo Para los memes Y las tonterías No es tiempo Para jugar a ser cristiano No es tiempo Para calentar el asiento En la iglesia Estamos en guerra Y en una guerra O tú matas a tu enemigo O él te mata a ti De esto se trata No es un juego Y es lo que Pablo Está diciendo Y es por eso Para que ellos No queden Pensando únicamente En que han sido Bendecidos por Dios Y que han sido Dominados por el Espíritu Santo Para que ellos Estén alerta Pablo les recuerda Están en guerra Y es eso Lo que quiero Que veramos hoy Este anuncio De guerra En el cual Tú y yo Nos enfrentamos Contra un enemigo Perverso Maquiavélico Un asesino En serie Quien te está buscando Todos los días Para devorarte Para destruirte Él no duerme Él no descansa Viene por ti Y es por eso Que quiero Que estudiemos Este texto De Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Al 20 Bajo dos encabezados Principalmente En primer lugar Yo quiero que veamos Quien es el enemigo De nuestra guerra Y en segundo lugar Yo quiero que veamos Cuáles son Las armas Para vencer En esta guerra Esos son los dos Encabezados Que quiero que veamos Hoy Quien es el enemigo En nuestra guerra Y cuáles son las armas Que necesitamos Para salir victoriosos En esta guerra Veamos el versículo 12 Para responder Nuestro primer encabezado Quien es nuestro enemigo Dice el 12 Versículo 12 Y 13 De Efesios 6 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad De las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Y dice el versículo 11 Vestíos de toda la armadura De Dios Para que podáis estar firmes Contra las rechazas Del diablo Pablo Pablo se encarga De describir Inmediatamente Quien es nuestro enemigo Este enemigo Que se nos presenta Aquí es Nada más Y nada menos Que aquel ángel Que se reveló Desde los cielos Contra Dios mismo Es este Que en la vida Es nombrado Como el padre De mentira Es este En quien la Biblia Es descrito Como el acusador Como el mentiroso Aquel que sedujo A nuestros padres Adán y Eva Para que pasasen De la inocencia Al pecado Aquel que quiso evitar El nacimiento De Cristo Aquel que quiso Matarlo luego De nacido Aquel que quiso Evitar que él Llegara a la cruz Aquel que se burló De él Mientras llegó A la cruz Aquel que fue vencido Por Cristo Al levantarse De entre los muertos Ese es nuestro enemigo Nada más y nada menos Que Satanás El diablo El dios De este siglo Pero no solo él Dice No tenemos Su lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad De las regiones celestes O sea que esto No se trata solamente Entre nosotros Y Satanás Es Satanás Y su ejército De ángeles caídos Con quienes Nos tendremos que enfrentar Todos los días A diario Este enemigo Tú estás jugando A ser cristiano Pero este enemigo No está jugando contigo Él quiere matarte Él no quiere hacerte Un rasguño en la piel Él quiere matarte Por completo Sepultarte Acabarte Que seras Y mientras tú Como cristiano No estés convencido De que estás en guerra Vas a seguir viviendo Tu vida cristiana Con esa liviandad E irresponsabilidad Y negligencia Con la que estás viviendo Tu vida cristiana Cuando se está en guerra No se juega caballeros Cuando se está en guerra No es momento para jugar Y para dormir caballeros Cuando se está en guerra No es momento para estar jugando Mis hermanos Cuando se está en guerra Tienes que estar preparado Porque al momento que te duermes Tienes el rifle en tu cabeza O un balazo en tu cuerpo No es tiempo para dormir Y me temo que la razón Por la que muchos cristianos hoy Son tan perezosos En sus labores cristianas Son tan irresponsables En sus labores cristianas La razón está en que Han olvidado que están en guerra La razón por la que dice Bueno Yo voy a ceder a esta tentación Después me arrepiento Es porque olvidan Que estás en guerra Olvidan con el enemigo Con el que les ha tocado lidiar La Biblia describe A nuestro enemigo Que es Satanás Y su ejército Como aquel león rugiente Que está buscando A quien Devorar Está buscando Él es intencional En lo que hace Él no está esperando Que tú llegues a despertarlo Para que él te ataque Para nada Es como el lobo feroz Que va y busca Los tres cochinitos Para acabar con ellos No está esperando Que le diga Ey Estoy aquí Vine a despertarte Para pelear contigo Ah ah Él anda buscándote Todos los días Para devorarte Y no es un secreto Lo que yo les estoy diciendo De que estamos en guerra Ustedes pueden ver En sus propias vidas Todos los días Como ustedes Se enfrentan Una lucha diferente ¿Saben por qué? Porque estamos En tiempos de guerra Y Pablo usa una palabra Aquí sumamente interesante En el verso 12 Dice Porque no tenemos Lucha Y la palabra Lucha allí En griego Habla de un combate Cuerpo a cuerpo Literalmente Donde surge La idea De la lucha libre Una batalla Entre cuerpo a cuerpo Con el enemigo Golpe cercano Contra el enemigo Y hay una idea Que se repite En todo nuestro texto Y quiero que la veamos Junto Verso 11 Vestidos de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firmes Dice el versículo 13 Por tanto Tomad toda La armadura de Dios Para que podáis Resistir en el día malo Y habiendo acabado Todo Estar Firmes Verso 14 Estad pues Firmes 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 Y firmes En el argumento De Pablo En los versículos 10 al 20 Se repite esta palabra O sea que la idea Del énfasis Aquí No es solo Que estamos en guerra Sino la idea Es mantenernos Firmes Mientras estamos En guerra Y saben Por qué se repite Tanto el mantenernos Firmes En medio de esta guerra Porque una de las cosas Que Satanás Va a atacar A cada uno de nosotros Los cristianos Es con el desánimo Para que Sintamos Que ya no podemos más Que ya no hay más Nada que hacer Que ya no hay esperanza Y es por eso Que como el desánimo Va a ser una de las armas Esenciales De nuestro enemigo El llamado es Estén firmes Estén firmes Estén firmes Estén firmes ¿Saben por qué? Recuerden que es una lucha Cuerpo a cuerpo Y en lucha libre La idea es Tirarte al suelo Acabarte Tirarte ahí en la lona Que cuando se cuente Uno Dos Tres Digan Knockout Ese es su meta Que te desangres Que mueras Que agonices Que abandones Tu fe Estad firmes Ese es nuestro enemigo Ese es el ejército Con el que nos enfrentamos Y quiero decirles algo Mis hermanos Para aquellos que creen Que la vida cristiana Es un jueguito Yo quiero decirles Que tanto Satanás Como su ejército Están perfectamente Organizados Para atacar Todos los días Aun cuando duermes Todos los días Aun cuando tú dices Bueno Hoy me voy a esforzar Más En vivir mi vida cristiana Y el día martes Vives en una frialdad Abandonando Tus labores cristianas Ese día Aun cuando tú Estás abandonando Tus labores cristianas Él no ha abandonado Su labor Él quiere matarte Y lo va a hacer Y Pablo dice No tenemos lucha Contra carne y sangre Pablo está diciendo Nuestros enemigos No son de carne Y de hueso Nuestros enemigos No son hombres débiles ¿Se escucharon eso? ¿Saben por qué digo eso? Porque todos los hombres Todos El 100% Tenemos debilidades De algún tipo Todos Hasta Superman Tenía una debilidad Todos Tenemos debilidades Aun los que tienen Un rifle en su mano Tienen debilidades Así somos Y Pablo está diciendo Tú no te estás Enfrentando A hombres débiles Tú te estás Enfrentando A un enemigo Sumamente fuerte Y un ejército Sumamente fuerte Piensa en algo Ese enemigo tuyo Se rebeló Contra mí Desde los cielos Ese es el que Quiere acabar contigo Estamos en guerra Estamos en guerra Piénsalo Tiene que estar Convencida Convencido De que estás En una guerra Diaria Esto no es una guerra De lunes a sábado Que el domingo Se acaba Hoy mismo Aquí es librado Una guerra Hoy mismo Tú tuviste que Experimentar luchas Para llegar acá De diferentes tipos Yo mismo Tuve que enfrentarme A luchas Para llegar aquí Y poder exponer Y poder exponer este sermón Todos Y una de las cosas En las que nosotros Podemos saber Qué tan fuerte Es nuestro enemigo Es cuando pensamos En las armas Que se requieren Para vencerlo Y eso me lleva A mi segundo punto Cuáles son las armas Cuáles son las armas Que se requieren Para ganar la victoria En esta guerra Y hemos visto Quién es el enemigo Nuestra guerra No es contra Lucha de carne y sangre No peleamos Contra hombres y mujeres De carne y hueso Nuestra guerra No es contra Nuestro hermano En la fe Nuestra guerra No es contra Nuestro vecino Es una guerra espiritual Es lo que Un hombre Un siervo de Dios Llamó La guerra invisible Y a veces Nos vemos peleando La guerra equivocada Creemos que Nuestro cónyuge Es nuestro enemigo Creemos que Nuestra esposa Es nuestro enemigo Creemos que Nuestro esposo Nuestro amigo Nuestros hijos Nuestro hermano En la iglesia local Son nuestros enemigos Estás peleando La guerra equivocada Si estás viendo A los demás A tu alrededor Como tus enemigos Porque si estás viendo A tu hermano en la fe A tu esposo O a tu esposa Como tu enemigo Recuerda que Ellos son de carne y hueso Y el texto dice Nuestra lucha No es contra Hombres de carne y hueso Estás peleando La guerra equivocada Este es nuestro enemigo Este es el que Está al acecho Este es el que Quiere matarnos Este es el que Todos los días Está allí asediándonos Y como les decía Tú sabes que Es tan fuerte Es tu enemigo Cuando piensas En las armas Que se requieren Para vencer Si tú ves Un mosquito A tu alrededor Tú no pensarías En buscar un rifle Para matarlo ¿Verdad que no? Sería como tonto Y algo loco Hermanos ¿Qué tú haces Con ese rifle? Es que ese mosquito Ya me cansó O una granada Bomba nuclear Para nada Solo te bastaría En tus manos Y un poco De visión Para canalizarlo Y cuando lo ves En tu mano Esa manchita negra Tú dices Wow Lo hice O con un periódico Es suficiente ¿Por qué? Porque es un enemigo débil Con el cual No necesitas armas Tan fuertes Pero cuando tú lees Las armas Que se presentan En este texto Tú puedes pensar En el clase De enemigo Con el que nos tenemos Que enfrentar Miremos El primer recurso Para entender Con quien nos enfrentamos Miren el verso 10 Por lo demás hermanos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Pablo está diciendo Para vencer A esta clase De enemigos Se requiere Nada más Y nada menos Que el poder de Dios Imagínate Con quien enemigo Te enfrentas Y es eso Lo que yo quiero Que veamos A partir de ahora Estas armas Que Dios Ha determinado Para que peleemos Esta guerra Dios no nos ha dejado Solo en esta batalla Que tenemos que enfrentar Todos los días Es cierto Que estamos en guerra Por habernos pasado Al ejército Del Señor Ahora nos convertimos En enemigos De Satanás Sabemos que no es Tiempo para dormir Es tiempo para estar A alertas A alertas No es tiempo Para juegos Esto es en serio Pero Dios mismo En su amor Y en su gracia Nos ha dado Una provisión Los recursos Para que podamos Pelear y ganar Esta guerra Y lo primero Que nos dice El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu de Dios Es Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Para vencer Un enemigo Como Satanás No serán Suficientes Nuestras fuerzas Se requiere Del poder De Dios Es allí Donde encontramos La fuente De nuestro poder En Dios Aquel Dios Que ha creado Los cielos Y la tierra Aquel Dios Quiso arder Naciones Con fuego Y azufre Aquel Dios Que estremeció Los montes Aquel Dios Que levantó A Cristo De entre los muertos Necesitamos El poder De nuestro Dios Aquel Que en el antiguo Testamento Es llamado Jehová De los ejércitos Quien incluso Dice Yo Pelearé Por vosotros Pablo Pablo lo que está Hablando aquí Es que la vida Del cristiano En medio De esta lucha Diaria Requiere Una dependencia Absoluta En su Señor Fortaleceos En el poder De su fuerza No la tuya Es solamente El poder De nuestro Dios Lo que podrá Vencer A nuestro enemigo Y no como Muchas Maldiamadas Iglesias Hablan de la guerra Espiritual Y hasta escriben Libros enteros Acerca de la guerra Espiritual Como si Efesios 6 Del 10 al 20 Estuviera de adorno En nuestra Biblia Como si estuvieran Inventándose algo nuevo Y te dicen No para vencer A Satanás Repréndele Unas 52 veces Y en voz alta Para poder Reprender al diablo Básicamente Báñalo en leche Hirviendo O en vino O en aceite Esas son las cosas Que tu ves en internet Supuestos pastores Y así se les puede llamar Reprendiendo demonios Usamos estas cosas Que no están en la Biblia De hecho Aquí en la Biblia No nos pide Que usemos nada físico Como aceite Leche, vino Nada de esas cosas ¿Saben por qué no se pide Que usemos nada físico? Porque nuestra guerra No es contra carne y sangre Es una guerra invisible De nada te sirve Bañarlo en leche Y con lo difícil Que está ahora Encontrarla De nada te servirá Seguirá siendo ahí Eso no es más que falsedad Y que instrumentos Del mismo diablo Para confundir Aquellos que se llaman A sí mismos cristianos Pablo lo empieza diciendo Reprensión número uno No, fortalezcanse en Dios Dependan de Dios Y yo quiero que tú mismo Lo veas en la Biblia No me creas a mí Míralo allí Esa es la escritura Lo que lo dice Él dice La primera arma Para ustedes Vencer en esta guerra espiritual Es la dependencia en Dios En su poder ¿Saben por qué? Porque no hay nada Más peligroso Que un cristiano Que confía en sí mismo No hay nada Más peligroso Que alguien que se llama Cristiano Y confirme en su propio Intelecto En sus recursos No hay nada Más peligroso Que eso En la misma Biblia Vemos a hombres de Dios Que confiaron en sí mismo Y terminaron negando Al Señor No una vez Sino tres veces ¿Recuerdan a Pedro? Él no dice solamente ¿Saben qué es Jesús? Yo no te voy a negar Sino que Él se atreve a decir Aunque todo esto te niegue Yo me imagino a los demás Yo no Hay un problema grave Si en tu lucha diaria Tú estás dependiendo Únicamente en tus recursos Y no en el poder de Dios Hay un problema grave Si tu dependencia Tu seguridad Y tu paz Viene de lo que está en el banco O del seguro médico O del lugar Que sano En el que vives Entre comillas Hay un problema grave Si tú estás tratando Mujer cristiana Hombre cristiano De encontrar tu paz Tu seguridad Y tu calma En el dinero que está Debajo de tu colchón Hay un problema grave Con eso O del puesto policial Que está en la esquina Hay un problema grave Si tu seguridad Viene exclusivamente de eso Ninguna de esas cosas Servirá al momento Que te tengas que enfrentar En esta guerra invisible Solo el poder de Dios Y Pablo nos ha recordado En los capítulos 1 al 3 De la carta a los efecios Que nosotros estamos en Cristo Por medio de una elección soberana Y por lo tanto Si estamos en Cristo Estamos unidos a Cristo Y si estamos unidos a Cristo La vida de Cristo Es nuestra vida Y si estamos unidos a Cristo El poder de Cristo Es nuestro poder Parece que 6 nada más Están de acuerdo con eso Ya sé quienes son los que van a pelear Esta guerra a partir de hoy Tenemos que entender con claridad Y prestar atención Porque estamos en guerra No es un juego Si quieres dormir Ve a tu casa Y duerme unas horas más Pero aquí es para estar alerta Hermanos míos La dependencia en el Señor Será de gran ayuda En medio de una lucha Contra el archienemigo de Dios El único que ha vencido a Satanás Es Dios Por lo tanto Se requiere únicamente El poder de Dios Parece que ahora más Están de acuerdo Gloria a Dios Pero Pablo ya nos ha dicho esto Y ahora sigue diciendo En el verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Y la palabra vestíos aquí Antes de darle el otro armamento Que tenemos aquí armamentos Tanto de defensiva como de ofensiva La palabra vestíos aquí Habla de permanencia De algo que te colocas Para llevarlo contigo toda la vida Quiere decir que yo no me voy a poner Esta armadura De la cual comenzamos a ver ya Los días domingos Nada más para ir al culto Y el día lunes Que me tengo que enfrentar A todas las guerras En medio de nuestro hogar Fuera del hogar En el trabajo En la universidad Me la quito Entonces el domingo Me pongo la armadura Y el día lunes Me visto del viejo hombre No Eso no es lo que el texto Dice aquí El texto está hablando aquí De que esto te lo vas a colocar Una vez y para siempre Todos los días A las 24 horas del día Los 365 días del año Y Pablo nos empieza a dar Otro armamento Aparte del poder del Señor En el verso 14 Estad por firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y yo sé que muchos Han leído este pasaje Pero no quiero que lo vean De manera superficial Las verdades Que están aquí Ceñidos Vuestros lomos Con La verdad Pablo está usando aquí Una analogía De la armadura Del soldado romano Para ilustrar Las armas Que Dios le ha provisto Al cristiano Para vencer En su guerra Invisible Y la idea aquí Del soldado romano Es que el soldado romano Se colocaba encima En una especie De túnica Era una prenda Básica La que él se colocaba Pero cuando El soldado romano Se colocaba Esa túnica Él debía sujetarla Porque era muy floja Y se balanceaba Y pelear así Iba a traer muchos problemas En medio de la lucha Y generar mucha incomodidad Por lo tanto Se colocaba Un cinturón de cuero Que iba Hasta la cintura Y tomaba los lomos Y en ese mismo Cinturón de cuero Se ceñía Este vestido Y le daba Una especie De firmeza Al momento Del ataque Y ese mismo Cinto Donde se colocaba La espada Y dice Pablo Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Pablo dice Que la firmeza Va a venir De la verdad La mentira No otorga Firmeza A nadie Aquellos que viven Paseando Y visitando La mentira Terminarán llevados Por todos lados Por todo viento De doctrina La verdad Otorga firmeza Carácter Pero hay algo Interesante Con este pasaje O con esta porción Y es que hay dos Opiniones Con relación a esto Una Que este texto Se refiere A la doctrina A las enseñanzas Verdaderas De la Biblia A nutrirnos De ella Y la otra posición Es que este texto Está hablando más De la veracidad De carácter A vivir La vida cristiana Sin hipocresía Y saben que Al igual que Algunos siervos Del Señor Yo pienso que aquí Se está hablando De ambas Porque creo que En la vida cristiana Se requieren Ambas La doctrina Va a influenciar Nuestro carácter Un hombre Que no está Sumergido En la sana doctrina Tuverá siempre Un hombre Inmaduro Inmaduro Siempre Porque la verdad De Dios Únicamente La verdad Esa es la que Tiene el poder De otorgarnos Esa firmeza Que este cinturón Le otorgaba Al vestido Del soldado Nosotros no podemos Decir Bueno pastor Estoy creciendo A la imagen De Cristo Aunque No estoy muy Bueno en doctrina Eso es falso Eso es mentira O alguien que diga Mira yo soy un hombre Un excelente teólogo Un excelente Interpretador De la Biblia Conocedor De las escrituras Y de las doctrinas Fundamentales Pero carecen De buen carácter Eso es mentira Hay algo mal allí Porque la sana doctrina La verdad Influencia Cada aspecto De nuestra vida Y es eso cierto Se requiere la verdad En la lucha Pero el énfasis Del texto Es esa lucha Como esa verdad Nos hace veraces De carácter Y a vivir Y a pelear Esta batalla Sin hipocresía Tú no puedes Pelear Ni ganar Esta guerra espiritual Que lidias todos los días Siendo un hipócrita No puedes Pablo está diciendo Es imposible Se requiere Para ganar Esta victoria Una veracidad Que fluye De una sana doctrina En tu vida Doctrina sana Vida sana Así funciona Así funciona Y Pablo dice Si tú sigues viviendo Como un hipócrita Tu vida cristiana Que eres una Que eres uno En la iglesia Cuando estás con los hermanos Pero que cuando sales Te transformas No estás capacitado Para ganar esta batalla Más bien Más bien Tú sigues Actuando Como tu antiguo rey Quien es el padre De mentiras Pero Pablo No termina Allí En nuestro texto Nos dice Que tenemos Ceñirnos Con esa verdad Que nos da firmeza La doctrina La sana doctrina Debe ser puesta en alto Un hombre que no pone La verdad Bien en alto Es un hombre Que no está capacitado Para pelear Ninguna guerra Cuando ustedes vean Alguien que se llama Cristiano O cristiana Pero minimiza la verdad De entrada Yo dudaría Si es cristiano Yo lo dudaría El verdadero cristiano Pondrá la verdad Bien en alto Y esa verdad Que ha puesto en alto Lo llevará a vivir Una vida Veraz Ausente De hipocresía Para vencer En esta guerra Contra un enemigo Malvado y mentiroso Continúa diciendo El texto Verso 14 Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos De la coraza De justicia Hay una gran conexión Entre estos dos armamentos La coraza Tomaba Las partes Esenciales Del cuerpo Del soldado romano Cubría el corazón Cubría las entrañas Las vísceras Y incluso La espalda Esta pieza De la armadura Que es la coraza Se encargaba De cuidar De proteger Los órganos Vitales Del soldado romano Ante los ataques Del enemigo Y es allí Donde están Nuestras emociones Es allí Donde todo esto Se encuentra Recuerden Que para los Hebreos Las entrañas Hacían parte Del lugar Donde radicaban Las emociones Y dice La coraza De justicia Y es importante Resaltar Que la palabra Justicia En la Biblia Tiene varios significados Y aquí específicamente Se requiere Una vida Santa Lo que Pablo Está diciendo Aquí Básicamente Es lo siguiente Aquellos Que se han Apropiado De la justicia De Cristo Del capítulo Uno al tres Estos ahora Están capacitados Para vivir Una justicia Práctica Una vida Santa Y piadosa Hermanos Un cristiano Desobediente Decía John MacArthur Es Improductivo En el Señor Un cristiano Desobediente Es Improductivo En el Señor La pereza No tiene cabida En la vida Cristiana Esto no es Para flojos Lo entendieron La santidad Que es la palabra Que está usando Pablo aquí La santidad Es un arma Letal Contra Satanás Quien pretende Constantemente Llevarnos a pecar Es la única manera Y es La obediencia Una vida Obediente Del cristiano Es una vida Saludable Voluntad Saludable Mente Es saludable Emoción Es saludable Porque esa es La verdad De Dios Influenciando Cada aspecto De la vida Ya Pablo Ha dicho La mejor manera De ganar Esta guerra Es sin hipocresía Negativamente Pero positivamente La mejor manera Es llevando Una vida Santa Si tú eres De aquel Que está cediendo A tus pecados Tú jamás Vas a ganar Esta guerra Como bien decía El puritano John Owen O tú matas A tu pecado O tu pecado Te matará A ti Y me temo Que a muchos Sus pecados Los están matando Si esta guerra Se trata De matar A tu enemigo Que tu enemigo Te mate a ti Yo te pregunto ¿Cómo vas En esa guerra? ¿Quién está matando A quién? Piénsalo Y sé honesto Esto no es un juego Satanás procura Destruirte No causarte Un pequeño rasguño A veces A veces escucho Personas que me dicen Yo estoy luchando Con el pecado Del egoísmo Y a veces Me pregunto ¿Qué quieren decir Con que estás luchando? ¿A qué quieres Decir Con que estás luchando? Y te dicen Bueno es que estoy Siendo dominada Por el egoísmo Pastor Pero eso no es lucha A veces que creo Que entienden La lucha De esa manera Yo me estoy Refiriendo a lucha De esa batalla Cuerpo a cuerpo Donde tú Todos los días Estás mortificando Ese pecado Y ese pecado Está perdiendo vida a ti Cuando tú vengas Tú no deberías decir Que estás luchando Con tu pecado Si estás cediendo a él Tú deberías decir Yo estoy cediendo A los deseos De mi carne Con respecto a este pecado Pero no digas lucha Si no estás luchando Realmente contra él Porque eso no es lucha Una vida santa Será una gran arma Contra las acechanzas Del diablo Quienes todos los días Según nuestra concupiscencia Nos conduce a pecar Porque no es Dios Dios no tienta a nadie Ni puede ser tentado Cada uno es tentado Cuando de su concupiscencia Es seducido Y atraído ¿Cómo pueden vencer? Si somos hipócritas En la vida cristiana ¿Cómo podemos vencer Si no estamos llevando Una vida santa y piadosa Que ha sido influenciada Por la justicia de Cristo Y que esta justicia Ha sido un gran motivador Para vivir una justicia Práctica Es imposible Es imposible Por eso es que tenemos Emociones que van De un lado para otro Sin ninguna estabilidad Por eso es que pasamos Todos los años A la vida cristiana Y no se ven testimonio De madurez Y ahí el problema Y a veces dice Pastor Yo he sido vencido Tantas veces Vencida tantas veces No se porque Mi vida espiritual Esta en una sequía Y cuando tu ves El abandono De todas estas cosas Tu dices Pero Yo no entiendo Tu asombro Aquí esta claro El porque Estamos perdiendo La guerra O porque Estas perdiendo La guerra O porque Has perdido La guerra Pablo no termina Allí Verso 15 Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Los soldados romanos Usaban una especie De bota Con clavos En la suela Para en medio De la batalla Estos clavos Les servían Para estar firmes Para introducirse En la tierra Y estar bien arraigado Para el momento De la batalla Y es precisamente eso El evangelio De la paz El evangelio De Dios Es lo que nos hace Mantenernos firmes En cuanto a las Hacechanzas Del enemigo Todos creemos Que somos El mejor amigo De Dios Yo pensaba eso Hasta que En el 2008 Dios me confrontó Con su palabra Y me recordó Que yo no era amigo De Dios Sino un enemigo De Dios En aquel momento Dios usó A quien es mi esposa Y un predicador Para recordarme eso Que mis pecados Me convertían En un enemigo De Dios Que no creyera Esa mentira De que Dios Era mi padre Y yo sacaba Y yo sacaba Aquel argumento Debido a mi naturaleza En el desierto En el desierto Él muere En la cruz Y esperanzado en algo irreal tal cual como yo un día lo estuve si tú no has creído verdaderamente en el evangelio tal cual como la Biblia lo demanda tú eres un enemigo de Dios hasta que se compruebe lo contrario eso eres y Pablo dice hablando del cristiano que el evangelio de la paz nos mantiene firmes y saben por qué porque debido al evangelio ahora tenemos paz con Dios y ahora Dios pasó de ser nuestro enemigo a nuestro defensor se dan cuenta se dan cuenta de los maravillosos privilegios que el evangelio trajo en nuestra vida alguien decía por qué a los cristianos hay que recordar el evangelio todos los días y la respuesta fue porque todos los días se les olvida el evangelio pero Pablo no termina aquí 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno el escudo del soldado romano le cubría prácticamente todo el cuerpo en un escudo sumamente grueso y se cubría con cuero y metal y le servía para protegerse prácticamente todo el cuerpo en medio de la lucha y era empapado en agua ese cuero de tal manera que cuando los enemigos lanzaban las flechas ardiendo con fuego la humedad del cuero apagar a esas flechas y esa es la idea que Pablo tiene en mente cuando le dice eche mano sobre todo del escudo de la fe ¿saben por qué? sobre todo porque la fe aquí es como el aceite que pone a funcionar todas las almas antes mencionadas jamás jamás te vas a refugiar en el poder de la fuerza de Dios si no crees que está disponible para ti jamás vas a ceñir los lomos con la verdad y a vivirla si no crees que la sana doctrina tiene el poder de influenciar tu vida de ayudarte a vivir un cristianismo sin hipocresía jamás vas a poder usar la coraza de justicia si tú no crees que realmente como cristiano puedes llevar una vida de santidad jamás vas a poder mantenerte firme con el evangelio de la paz si te olvidas que Cristo murió por ti para reconciliarte a ti con Dios así que la fe es el aceite la base que va a influenciar todas las almas anteriores el justo por la fe vivirá jamás tú vas a creer que vas a poder vencer en la lucha con ese pecado que te martiriza si no lo crees si tú no crees que Cristo es suficiente si tú no crees que Cristo es nuestro máximo deleite si tú no crees que Cristo puede saciar las necesidades del corazón si tú no crees que realmente Cristo puede librarte de la esclavitud del pecado si no lo crees nada va a suceder por eso la fe es sumamente importante la vida cristiana por fe por fe por fe por fe al momento que el cristiano en medio de esta guerra se quita esta armadura queda vulnerable a todos los ataques del enemigo todo esto que acabamos de mencionar recuerden vestidos es una permanencia para toda la vida debes andar con estas armas echando mano de ella todos los días todos los días todos los días ¿por qué? porque tu enemigo has hecha todos los días pero ¿saben qué? tú no puedes pretender apagar los dardos del maligno si tu escudo es de cartón si la incredulidad es lo que abunda en tu mente y mi idea aquí no es que empieces wow yo soy tan incrédulo pastor si supiera lo delicado que es decir eso creo que hasta lo hemos tomado con ligereza al decir eso bueno es que yo lucho con la incredulidad pastor todos luchamos con la incredulidad ¿qué se va a hacer? ¿qué? cuando tú piensas en la guerra en la que te encuentras cuando tú piensas con el enemigo y el ejército con el que te tocas lidiar yo no diría esas cosas así con tanta ligereza porque si no hay escudo prepárate el ataque viene contra ti todo el ejército te aplastará y créeme cuando perdemos en estas batallas espirituales eso trae mucho dolor esto no es algo que produce risa ni alegría produce dolor y saben que lo que quiere el diablo es infundir dolor dolor torturarte avergonzarte y a decirte en algún momento tú no puedes vivir la vida cristiana tú no perseverarás hasta el final y en cierto sentido es verdad porque es que solo no podemos perseverar porque solo no podemos continuar por eso dice fortaleceos en el poder de su fuerza pero para eso se requiere fe un escudo fuerte empañado de agua ese cuero para apagar los dardos del maligno los ataques las tentaciones a que pequemos a que cedamos a la ira al egoísmo al orgullo a la vanagloria a que distorsionemos el diseño de Dios para nuestros matrimonios justificándolos de mil maneras eso no viene de Dios eso viene del diablo pero la fe se requiere cuando a mi me tocó dedicarme al ministerio tuve que abandonar el proyecto de empresa que tenía junto a mi esposa para dedicarme a servir al pueblo de Dios no solo aquí sino viajar cada semana al interior y sufrir todas las penurias que eso trae y mi esposa dedicarse para cuidar del hogar para servirme y apoyarme en esta obra del ministerio muchos me dijeron estás loco especialmente mi familia en aquel momento de que van a vivir y solo tu trabajar para mi me tocó ponerme el escudo de la fe y decir tú a mí Satanás no me vas a confundir yo creo que Dios puede sostener mi matrimonio trabajando yo y ella cumpliendo el diseño de Dios trabajando en casa porque eso también es un trabajo lo que pasa es que no entienden eso y desde que yo empecé a ver el diseño de Dios en mi matrimonio yo he podido ver bendición y ni mi esposa ni yo nunca hemos mendigado pan se trata de fe no de justificar nuestro pecado se trata de fe y esto es algo que solo los cristianos entenderán de hecho en las conversaciones con el mundo te lo vas a tener que poner porque ellos van a tardar de poner en tu mente algo contrario a esto úsalo y dice Pablo 17 tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios el yelmo iba en la cabeza protegiendo la cabeza del soldado romano una parte sumamente vital si le daban en la cabeza o en el corazón se acabó y aquí no está hablando de la salvación el yelmo de la salvación en cuanto a la regeneración o a la conversión recuerden que estas son armaduras que solo puede usar el cristiano esto no es para incrédulos recuerden que el texto al principio hermanos míos aquí está hablando este texto de la seguridad de la salvación es allí donde satanás traerá nuestras mentes para que dudemos de que somos hijos de Dios especialmente cuando pecamos él no te va a perdonar entre él y nuestra conciencia emprenden una lucha a veces contra nosotros él no te va a perdonar ya lo has hecho muchas veces esto se lo has confesado a él muchas veces no te va a perdonar pero cuando pienso en la seguridad de la salvación de que Dios prometió perdonarme y que ese dolor en mi corazón hace el pecado es un recordatorio de que el Espíritu Santo está hablando en mí por lo tanto él está allí por lo tanto yo debo colocarme entiendo de la salvación apropiarme de la seguridad de la salvación que tengo en Cristo miren si un niño va a cruzar la calle y es el adulto el que tiene es el niño el que tiene tomado de la mano al adulto hay muchas posibilidades de que ese niño se suelte ¿verdad que sí? ante el temor no sabe dónde ir entra en pánico pero qué diferencia es cuando es ese padre quien tiene tomado de la mano al niño bueno tú no eres el que tiene tomado de la mano a Dios él te tiene tomado de tu mano y es allí donde fluye nuestra seguridad es allí donde viene nuestra esperanza incluso esa seguridad de salvación es lo que nos lleva a perseverar incluso a la mortificación del pecado porque él nos ha asegurado la Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo quien es las arras de la promesa y lo que está diciendo aquí cuando alguien era sellado en aquel momento dentro de varias cosas es que era asegurado hasta el final para que pudiera disfrutar de la herencia que le habían prometido por lo tanto el Espíritu Santo se ha encargado y se encarga de asegurarnos para que lleguemos sanos y salvos a la ciudad celestial para que disfrutemos por la eternidad la herencia que Dios nos prometió en Cristo que hermoso que hermoso que maravilloso es esto y termina diciendo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios esta es la única arma defensiva las otras armas son ofensivas y aquí no piensen en la espada gigantesca esta es una espada pequeña de unos 40 centímetros recuerde que esta es una lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo y dice la espada del Espíritu que es la palabra de Dios a mi me encanta porque Pablo nos dice que es cada armadura no dice aceite no dice leche no dice gritos no aquí nos da el elemento y son precisamente armas espirituales o sea que ni siquiera es compleja para tratar de entender la guerra espiritual no tienes que comprar 20 libros yo creo que estudiar ven este texto y a mi me ha tocado hoy resumirlo de manera muy general en tan solo 51 minutos el predicador Martín Loyón predicó los versículos 10 al 20 en 47 sermones y el puritano William Gurnall escribió acerca de este texto solo de este texto en más de mil páginas así que hay mucho aquí mucha tela que cortar Pablo dice la espada del Espíritu que es la palabra me encanta que diga la espada del Espíritu porque me está diciendo que no se trata solo de leer la palabra se requiere del poder del Espíritu para entenderla pero ya está leyendo su Biblia como si ya eso lo hace cristiano eso es un buen comienzo debería leer su Biblia es más yo debería estudiar con ellos únicamente la Biblia mostrarle a Cristo en la Biblia mostrarle su obra en la Biblia y eso requiere que primeramente tú estudies tu Biblia no solo se trata de leer la Biblia tienes que entender lo que lees ¿te desacuerdas las palabras a Letiope ¿entiendes lo que lees? alguien decía si tú no entiendes lo que lees es como leer un libro al revés no tiene ningún sentido tienes que tratar de ver el contexto el texto y rogar al Espíritu Santo a su autor que te diga qué significa se requiere del poder del Espíritu Santo para entenderla es de esa manera como ella trae conversión y santificación si no lo entiendes si el poder del Espíritu no obra en tu lectura de la Biblia nada sucederá solamente tendrás un entendimiento de los hechos históricos de Cristo y más nada y dice que este es con el arma en que nosotros atacamos con las otras armas nos defendemos pero con esta atacamos me recuerda a Cristo en el desierto escrito está y tuvo que salir Satanás con el rabo entre las piernas la palabra de Dios tiene un poder increíble más del que tú crees a veces queremos vencer en estas luchas diarias pero no leemos la Biblia no oramos no recordamos el Evangelio no dependemos del poder de Dios y mi pregunta es no nos importa la verdad ¿cómo pretendes ganar una guerra así? es como que te lanzaran desnudo al campo de batalla van a ser tetrizas y Pablo termina en el 17 con esto termino yo en el 18 esta es la conclusión de mi sermón orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer condenado el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que condenado hable de él como debo hablar este es el único elemento que no es ilustrado con algún arma de la armadura ¿saben por qué? porque esta es la esencia de todo lo que acabamos de decir debemos permanecer en oración para que podamos echar mano de aquellas armas que hemos recibido esa es la dependencia de Dios la que nos permitirá recordar el Evangelio depender de su fuerza apropiarnos de la firmeza que trae la verdad de la salvación de la justicia para vivir una vida santa y fiadosa una vida veraz sin hipocresía hacer uso de la palabra de verdad todos esos armamentos requieren de la oración alguien decía que la oración es como ese radio con el cual nos comunicamos al cuartel general de Dios para pedir ayuda en medio de la guerra sería tonto estar en pleno de una guerra siendo atacados torturados por nuestro enemigo tener el radio para llamar al cuartel general y no saberse hacerlo ¿qué va a suceder? nos van a matar no es como tonto tener los recursos en nuestras manos de hacer una llamada de pedir apoyo y no hacerlo pues la oración es ese radio en nuestras manos que en medio de esa batalla que es muy dura oh Dios mío ayúdanos por los méritos de Cristo ayúdanos y yo creo que muchos aquí tienen que aprender a usar más ese radio es allí donde viene nuestro poder y la esencia porque la oración con fe no es sola acompañada de la fe se acerca a Dios con las manos vacías reconociendo nuestra debilidad y su fuerza y Pablo les dice a los hermanos y oren por mí para que la palabra de Dios sea esparcida y yo pueda seguir proclamándola ¿saben qué hermanos? ¿saben por qué Pablo hace esto? para decirle a los hermanos yo también estoy peleando una guerra oren por mí nadie se salva de esta guerra todos estamos en guerra desde el momento que somos bendecidos por Dios seremos atacados por el diablo y su ejército incluyendo los pastores por eso que Pablo dice oren por mí y él no dice oren por mí para que Dios me provea comida en esta celda o para que salga pronto de esta celda sino para seguir proclamando el evangelio Pablo está más interesado en el reino de Dios que en sus necesidades físicas tú y yo deberíamos estar más interesados en el reino de Dios porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida es algo más hermanos míos y amados estamos en una guerra y nuestro enemigo no duerme no descansa hoy de seguro ya has visto algún ataque hoy cuando salgas verás ataques o en la noche verás ataques de manera pequeño grande recibirás ataques no es tiempo para jugar no es tiempo para dormir no hay tiempo para entretenimiento estamos en guerra entiéndalo pero Dios nos ha dado de estas armas ofensivas y defensivas para salir victorioso de esta guerra y una de esas armas es su poder Cristo es nuestro su poder es nuestro su vida es nuestra así que prepárense y estén firmes para la batalla porque como cristianos estamos capacitados para vencerlo pero tú tienes una cuota de responsabilidad echa mano de estas armas y pelea y aunque a veces sientas ganas de rendirte recuerda lo que Pablo dice para que estés firme para que estés firme para que estés firme vamos a orar